El pan de la palabra Aquí está el pan para tu mesa, el pan de la palabra. Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, uno del público dijo a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente Miren, guárdense de toda clase de codicia Pues aunque uno han desobrado Su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros Y construiré otros más grandes Y guardaré allí todo el grano Y el resto de mi cosecha Entonces me diré a mí mismo Hombre, ya tienes bienes acumulados Para muchos años Túmbate, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado De quien será Así será El que amasa Riquezas para sí Y no es rico Ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien sabemos El papel del dinero El papel de la riqueza Bien sabemos que a veces Un esposo y una esposa Están armónicamente bien Pero cuando entra el dinero Todo se va dañando Es que yo he puesto más que tú Es que tú no has puesto lo que hay que dar Es que esto es mío Es que esto es tuyo Cuando ya empieza el diálogo Y sobre todo a veces en alegato Sobre el dinero Podemos estar ciertos Que cualquier comunidad Se viene abajo y se derrumba Lo dijo aquí en Colombia Muy bellamente el Papa Francisco El demonio entra por el bolsillo Cuando empieza el dinero A ser la corriente Del pensamiento O del diálogo Y a poner comparaciones Entonces Empieza un verdadero caos Dile al otro Que comparta lo que tiene Que comparta la herencia conmigo Familias enteras Se han derrumbado Cuando quedan herencias Y matrimonios Y matrimonios Se han diluido Cuando empieza solo a pensarse En el dinero Qué necedad Cuántas vidas se están perdiendo Porque se están creando Nuevos templos Llamados el banco El casino Donde el dinero Se vuelve fantasía Donde el dinero A veces Cree uno que está allí Pero a la vez No es Realmente Mío Sino que es parte De toda una negociación Financiera Por eso El valor de los bienes Está En que yo Sepa Compartirlos Por eso Dice el Señor No seas necio No me hagas el papel De tontillo Dice el Señor No No seas así Más bien Piensa Cada día Cada noche Qué he hecho hoy yo Con mi dinero O con mi no dinero Qué he hecho yo Con lo que tengo Poco o mucho Qué estoy haciendo yo Con lo que recibo Qué estoy haciendo yo Con lo que debo Administrar Por eso Por eso Que hoy el Señor Nos conceda No ser Necios No hacer del casino Y del banco Un nuevo templo De mi vida No debo tener Tener sino Un templo El de Dios Y en él Servir con mis bienes Sobre todo Para los que más Necesitan Para aquellos Que más Urgen Que no sea Precisamente Ni la amante Ni la mala compañía Ni la droga Quien De la pide Tu dinero Sino tus hijos Tu hogar Los tuyos Y sobre todo Los más pobres Y marginados Que nunca Seamos Necios Ni tontillos Ante Dios Que por eso La bendición Del Señor Se derrame Sobre ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén